Por andar opinando en lo que no le importa, Andrea Legarreta parece que estará metida en un gigantesco contratiempo, el cual incluso puede escalar a manera legal, después de que Ninel Conde nos diera a conocer su postura. En torno a su situación jurídica y a la de su esposo, el empresario Larry Ramos, a varios famosos y figuras del espectáculo que empezaron a opinar al respecto, se les puso un freno y un alto total, incluida Andrea Legarreta. La última vez que habló al respecto, Andrea suavizó muchísimo sus comentarios, después de que hubo una advertencia que interpondrían una querella legal a cualquier persona que emita sus opiniones sin fundamentos. Todo esto surgió después de que se informó que Larry Ramos anda quién sabe dónde. Él se quitó el grillete que tenía y se salió de su casa, para así evitar llegar a las instalaciones de la policía. Pero esto resulta contraproducente porque ahora, con más razón, las autoridades lo están buscando en todas partes. Después de esto, muchísimas personas salieron a dar su opinión, entre ellos la mesa de chismeando del programa Hoy. Varios de sus presentadores le dieron vuelo a Lilacha, hablando del tema de Ninel Conde. De todos los que estuvieron dando a conocer su opinión, la que se llevó el premio fue Andrea Legarreta. Ella no se guardó absolutamente nada. En pleno programa en vivo, Andrea Legarreta le reprochó a Ninel Conde, que ella siempre se anda involucrando con personajes, con una gigantesca y dudosa reputación. Por lo que a su parecer, en esta ocasión no fue sorpresa, que otra vez Ninel Conde ande en contratiempos legales. Según lo que dijo Andrea Legarreta en su opinión, más le valía a Ninel Conde no conocer los enjuagues de su marido, ya que ahora la actriz y cantante corre la posibilidad de ser señalada por cooperar y ayudar a Larry. En estos negocios, que digamos son cero legales, ¿todo por qué? Por no fijarse con quién se casa. A Ninel Conde varios medios de comunicación le estuvieron advirtiendo una y otra vez, no te cases con Larry, mira todos los negocios feos que tiene. Ya tiene 1, 2, 3, 27 mil millones de demandas, ¿a qué te casas Ninel? ¿Y qué fue lo que hizo? Va y se casa. Como ya te lo imaginarás, este escándalo ha corrido como pólvora en todos los programas de espectáculos. Por esta razón, los abogados de Ninel Conde respondieron de inmediato asegurando que su clienta, actualmente no es investigada por ninguna autoridad. Además, hicieron énfasis en que interpondrían una querella legal a todas aquellas personas que levanten infundios en contra de la actriz y cantante. Al hacerse público dicho comunicado, inmediatamente se le puso un freno total a los presentadores y comunicadores profesionales, en particular a la mismísima, a la única, Andrea Legarreta, la cual, quién sabe por qué, de un momento a otro ya cambió de opinión. Y hasta este cambio radical lo vimos en la misma mesa de chismeando. Después de haber señalado tan fuertemente a Ninel Conde, ahora Andrea Legarreta salió con que ella misma metía las manos por Ninel al afirmar que ella no sabía nada de los negocios de Larry, que ella no tenía ni la menor idea de los tejes y manejes de su esposo, por lo que la cantante era 100% inocente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.